¿Qué tal Wanda? ¿Qué onda amigos? Familia, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hacer una receta que en verdad es muy especial para mí y bueno, creo yo también para muchos integrantes de mi familia. Hoy quiero homenajear a mi abuela, a mi abuelita Chabelita, con un platillo muy típico de él que era muy gustado por toda la familia, que se llamaban, bueno ella los llamó compadres, y tienen su historia y en el transcurso de la receta les seguiré explicando esa historia. Ok, vamos ahora a los pasos y a los ingredientes, bienvenidos. Ahí está ya. Ok, vamos a empezar entonces con un par de chiles guajillos y un par de chile pasilla. Lo que vamos a hacer es que vamos a limpiarlo, vamos a quitarle la kichi, le dicen mi familia, o el palito, no sé cómo quieran decirle, y vamos a sacarle la semilla, de esta manera. Ok, una vez que tengamos ya todos nuestros chiles limpios, ya sin semilla y sin la kichi, o el palito, vamos a poner todo aquí en un bol. Ok, una vez nuestros chiles ya desvenados, sin semilla, solo los enjuague al chorro de agua limpia, solo para eliminar un poco el polvo, y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a agregarle, mira, aquí tengo muy poquita cebolla, vamos a utilizar solamente un trocito muy pequeño de cebolla, vamos a ponerlo en el bol. Tengo por acá un diente de ajo, vamos a ponerlo en el bol. Acá tengo un pedacito muy pequeñito de laurel, de hoja de laurel, también lo vamos a agregar al bol. Y mira esto, esto es comino entero, es un pinchito nada más, un poquitito. Y lo vamos a poner en el bol. Ahora, fíjate bien lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ok, entonces para esta receta, vamos a utilizar carne deshebrada, la cual yo ya tengo cocida. Entonces tú vas a cocer esta carne, la de tu preferencia, que sea carne para cocer, la de tu preferencia. A mí en lo personal, para hacer esta receta, yo solamente le pongo cebolla, ajo, laurel, un poco de sal y pimienta, y nada más. Muchos me conocerán y saben que no soy así como que muy amigo de todo lo moderno y la tecnología, pero aquí en casa tenemos una olla de lento cocimiento que está por allá, y me he hecho muy fanático de esa olla. Te evita mucho trabajo. Pongo a cocer mi carne durante la noche, en la mañana ya está lista, y excelente sabor, y se desbarata como mantequilla. Bueno, lo que hice después de cocer esta carne fue que reservé el caldo de la res. Entonces, con este caldo de res que yo tengo caliente aquí, lo que vamos a hacer es que lo vamos a agregar al bowl con todos los ingredientes que te había mencionado, y vamos a suavizar los chiles nada más. Ahora lo que voy a hacer es que voy a taparlo con un aluminio, y voy a dejarlo por unos minutos ahí. Máximo 10 minutos, solamente para que todo se suavice. Y vamos a dejarlo por ahí. Ok, amigos, entonces ahora vamos a guisar la carne deshebrada con otros ingredientes que te voy a mostrar. Acá tenemos lo que nos quedó de la cebolla, y vamos a filetear esta cebolla. Muy bien, reservamos por aquí. Y mira, lo que te comentaba hace un momento, por aquí yo ya tengo la carne deshebrada. Aquí son aproximadamente 400 gramos de carne. Es lo que vamos a utilizar porque es lo que voy a ocupar para los cuatro integrantes de la familia que somos aquí. Y por acá ya tengo yo el garbanzo cocido. A mí en lo personal no me gusta utilizar el garbanzo de lata. Es muy sencillo coser esto. Lo único que necesitas es ponerlo a remojar antes de ponerlo a coser. Yo lo pongo a remojar por unas tres horas más o menos. Lo enjuago bien y luego lo pongo a coser. Está muy rápido. Y lo pongo a coser con solo sal porque pues quiero que sepa pues nada más a garbanzo, ¿verdad? Y aquí el protagonista va a ser nuestra salsa que vamos a hacer ahorita ya combinadita con todo el resto de los ingredientes. Pero esto es lo que vamos a ocupar nada más para guisar la carne aparte de la salsa. Ahorita te muestro cómo vamos a preparar nuestra salsa. Pues ok, ya pasaron nuestros diez minutos aproximadamente. Miren, a eso es de lo que les hablaba. Nada está cocido, solamente por el mismo calor, mismo vapor del jugo. Mira, hasta cambiaron de color los chiles, ¿verdad? Esto es porque están suavizados nada más en el agua. Ahora vamos a pasar todo a la licuadora. Todo, todo, todo lo que habíamos puesto aquí. Incluyendo, pues claro, ¿no? El juguito de la carne. Hay que tener cuidado porque cuando licuamos y todavía está muy caliente, el líquido a veces puede explotar la licuadora. Hay que tener cuidado con eso. Puedes ponerle la tapadera y aparte un trapito encima y eso evitaría que te salpicaras todo, ¿no? Bien, ahora vamos a licuar todo esto. Y ok, ahora vamos a licuar todo. Mira, yo voy a poner una sorbilleta. Huele riquísimo. Ok, vamos a reservarlo aquí por un momento, ¿eh? Ok, amigos. En un sartén con un par de cucharaditas de aceite vegetal bien caliente. Ahora lo que vamos a hacer, solamente la cebolla. Aquí ya no vamos a agregar nada de ajo o laurel o cualquier otra hierba o especia porque en nuestro chile que previamente molimos, ahí está todo el sabor. Ahora vamos a caramelizar la cebolla y voy a contarte un poquito de la historia de esta receta. Bueno, pues te decía sobre la historia de esta receta, a lo que yo me acuerdo y un poquito de información que recolecté con la familia. Por cierto, gracias a todos ellos por compartir ahí lo que recordaban de esta receta. Pues era que, bueno, en casa de mis abuelos maternos, pues recibieron una visita un día inesperada de un compadre de ellos y pues bueno, era la hora de la comida. Invitó a mi abuela a comer a este compadre esperando, pues yo creo que dijera que no, pero bueno, dijo que sí. Entonces no había más que un poco de carne cocida y pues garbanzos y básicamente y a grandes rasgos es la historia de esta receta. Ellos vivían en un campo, en un campo agrícola y bueno, no había abundancia, ¿verdad? Pero bueno, lo que siempre ha caracterizado a la gente de Sonora, de Sinaloa, de ser muy buenos anfitriones y de compartir, pues bueno, es como surgió la historia de esta receta. Ok, ahora vamos a agregar nuestra carne deshebrada y vamos a agregar el garbanzo. Solo vamos a dejar que dore un poco la carne y luego vamos a agregar nuestra salsa. Ok, mira, en lo que doramos nuestra carne y nuestro garbanzito, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pochar unas tortillas de maíz o a pasar por aceite unas tortillas de maíz. De la misma manera como si fueras a hacer unas enchiladas, de esa manera vamos a pasar unas tortillitas de maíz por el aceite, en lo que se dore nuestra carne. Ok, entonces ahora vamos a pasar nuestras tortillas así como las hacemos para las enchiladas. Solamente una pochadita, vamos a pasarlas por un poquito de aceite. Ok, ahorita nada más vamos a ocupar estas. Ahorita que trompemos la canoa de los demás, pues hacemos los demás. Pero esto es para enseñarte cómo. Ok, ahorita te digo que sigue. Si te fijas nuestra carne ya tiene un doradito muy ligero y lo que vamos a hacer es que vamos a agregar el chile. Voy a poner nada más un poco de esta salsita. Un poco nada más. Sí, lo demás, resérvalo, guárdalo en el refrigerador y después te puede servir para alguna otra receta. Uy, uy, uy. Si tú pudieras percibir este olor, está, pero que qué bárbaro. Lo único que espero es que donde esté mi chabuelita, esté orgullosa de mí. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner un poquitito de sal nada más. Acuérdense que ya tenía sal y todo esto, el jugo de la carne. Vamos a poner un poquito de pimienta negra. Mira qué rico se ve esto. Ok, amigos, vamos a utilizar repollo blanco para la guarnición. Es lo que vamos a ponerle por encima a nuestros taquitos. Y vamos a filetearlo lo más finito que podamos. Solo un poco de repollo, no mucho. Pues bueno, ok, ya tenemos nuestro relleno, ya tenemos nuestras tortillas y vamos a armar nuestros taquitos. Mira, la onda es un poquito de garbanzo con la carne, que lleve algo de garbanzito también. Enrollamos, obviamente ya tengo las manos limpias aquí. Mira, hacemos el rollito. Pasamos aquí al plato. Vamos a hacer otro. Muy bien. No tanto, porque luego se empachan. Buena cosa. Buena cosa. Otro por aquí. Ok, ahora uno de los secretos de esto era el chile en polvo. Estos taquitos llevaban chilito en polvo. Entonces, bueno, le vamos a poner un poco de chile en polvo aquí primero. Luego vamos a ponerle el repollo fileteado. Lo que fileteamos previamente, ¿verdad? Vamos a agregar un poco más de chilito en polvo. Unas gotitas de limón. ¿Qué te parecen? Mira qué rico. Y vamos a acompañar en esta ocasión, mira, nuestros compadres con un poquito de frijol. Mira, que tengo aquí. Aquí hice una combinación de frijolitos. Pero que se ven muy ricos. Mira, su pedacito de queso. Limoncito. Y si gustas, yo recuerdo que la receta original no lo llevaba. Espero no me crucifique la familia. Pero mira, ¿qué te parecería si le agregamos algo de aguacate? Y ahí tienes esta receta bien sencilla. Muy práctica. Espero haber quedado bien con mi abuela y con la familia. Agradezco de nueva cuenta a la familia porque también estuve preguntando para tomar, recabar un poco más de información sobre este plato. Y bueno, pues obviamente teníamos un poquito de diferentes versiones. Diferíamos en algunas cosas. Pero bueno, con lo que ellos me aportaron y con lo que yo recordaba. Y créanme que es un platillo para mí muy especial porque si por alguien fue que yo desperté esa pasión o que despertó en mí esa pasión por la cocina fue ver cocinar a mi abuela. Era una maravilla. Me encantaba ver cocinar a mi chabuelita. Y pues bueno, espero lo disfruten. Esos son los compadres de la chabue. Por favor, no olviden suscribirse, darle like y sobre todo sus comentarios, por favor. Y sus sugerencias. ¿Qué les gustaría que aparecieran en estos videos? Voy a agradecérselos mucho. Nos vemos en la próxima.